Que bien Matamoros como sigue por el medio de la cancha Va por el lado izquierdo, Arroyo por la izquierda Agualpan se suma al medio Que bien hace la diagonal Rúzbel Oyola Rúzbel Oyola, Rúzbel Oyola Que golazo Dios mio Que gol, 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 gol Gol de Rúzbel Oyola Que generoso es este deporte Para que convierta a Rúzbel Oyola Pasan estas cosas en el fútbol El milagro, no Ay no, está llorando este individuo Está llorando, qué vergüenza, qué vergüenza A ver si aquí la producción le hace una teta a este señor A ver si deja de llorar Esas lágrimas de Rúzbel Oyola creo que es de felicidad Porque si no recuerdo mal Creo que es el primer gol que ha hecho profesionalmente Los goles son para gritarlos pues señor Oyola Que vaya, que se abrace con lichada Que los grite Que no se ponga a llorar pues O sea yo salgo en banqueados, qué emoción Mi mamá, ay hijito vas a salir de banqueados, lloremos No pues por favor, por favor Hay que ser profesional Usted sabe de este muchacho Rúzbel Oyola, ¿no es cierto? ¿Lo ha seguido? Sí, lo he seguido bastante ¿Es titular actualmente? No, actualmente no es titular porque viene en un bajo rendimiento Porque llora en la cancha ¿Eh? Por eso no es titular porque llora en la cancha Ahora usted me va a decir que nunca ha llorado En una cancha jamás señor Jamás, jamás en una cancha Sí, discúlpeme, nunca, yo creo que nunca ha llorado Y nunca podrá llorar en una cancha porque creo que usted nunca fue futbolista Perdóneme, pero por eso estoy aquí pues Por eso estoy aquí narrando, comentando goles Usted podrá llorar aquí pero en una cancha no pueda poder llorar Porque creo que no tiene las condiciones para ser futbolista Perdóneme, perdóneme, usted me ha visto jugar a mí No, y no quiero Yo creo que usted no sabe si es derecho y quiero todavía Yo le hago una pregunta Soy derecho, soy derecho ¿Pero derecho con el pie o con la mano? Con las dos ¿Y cuando va a sacar de banda cómo hace? Usted me está tomando el pelo señor Viola No, yo le estoy hablando en serio ¿Qué hijo de loco? ¡Qué susto! No sé cómo superar mi miedo a los payasos Tranquilo Mario, ¿qué pasó? Aquí está River Alciva para solucionar todos tus problemas ¿Cómo superar mi miedo a los payasos? Con River Alciva Paso 1 Evita que tu novia use demasiado maquillaje Oh no Dile que al natural se ve más linda Así ella accederá y tú no asociarás conflictos amorosos con fobias de la infancia Paso 2 Las fiestas infantiles no son para ti Si es el cumpleaños de un pariente cercano y estás en la obligación de ir Llega lo más tarde posible Pero con un regalo espectacular Paso 3 Sé un hombre Y es hora de ver eso El payaso asesino No, no Pídenles a tus amigos que te amarren a una silla Y te obliguen a ver la película Hasta que en lugar de llanto Te dé risa Sigue estos consejos y dile Adiós a mí de los payasos Espacio político contratado Banqueados no se responsabiliza por las opiniones futbolísticas vertidas en este espacio Compañeros deportistas Les traigo un mensaje al deporte A través de Alcalde Cogutado Ustedes saben Un patriota en el fútbol Bueno Ahora Ya han visto como se están dando Las cosas en las canchas de fútbol Yo los invito a que esas cosas no las volvamos a hacer más Hablemos a la patria Ustedes saben que el fútbol es lo que nos une Y nos da esa fortaleza para seguir luchando Y llevando la unión con las familias del Ecuador entero Muchas gracias Reggaetón Poético Con Fidel Martínez Hoy en Reggaetón Poético Vamos a aprender la canción que dice Bailándola toqué Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailándola toqué Y ella se dejó Aprovecho Pam, pam, pam Y la toco Pam, pam, pam Muchas gracias Bueno muchachos Llegó el fin de nuestra primera temporada Nuestro último capítulo Alessandrito ¿Cuál fue el sketch cómico que más te gustó? Sí, es duro Es duro Es duro la vida Es duro la vida Pero no sé Yo creo que uno de los cracks así de banqueados Que vino al menos a nosotros A nuestra oficina Fue Polo Will Y el Sensei Will Formidable Pues del estiletazo El panda No, es genial ¿Tú, Samantita, cuál te gustó? Bueno, puedo decir que disfruté de la compañía de cada invitado Pero realmente Cobito me hizo reír mucho Cuando nos dio esas clases de inglés por Dios Se pasó Con Diden Ahí le costó Diden, Diden Diden Este, este que se llama A mí el que más me gustó realmente fue Corazones banqueados con Edison B Edison B es una calidad de persona Un excelente personaje Un tipo bárbaro A ti Una marca Extremadamente personal Así que bueno Ustedes también pueden escribirnos con el hashtag banqueados Pueden decir cuál es el sketch cómico que más les gustó Exacto, sí Y también contarnos cuál fue el jugador que más disfrutaron Veré fantástico Y por lo demás Nos vemos la próxima Volveremos Arriba banqueados ¡Volveremos! ¡Volveremos!